Hola gente bonita, bebés de luz, yo también ya me voy a dormir, solo los quería saludar brevemente, la verdad es que hoy estoy muy cansada y nada, no me quería dormir antes de decirles buenas noches y de hablar algunas cosas muy puntuales. Número uno, qué fácil te puedes romper un dedo, yo me rompí este dedo, me quedó chueco, es la mano del anillo, nunca voy a tener una foto, pues Dios mediante, si en algún momento me dan un anillo, pues no va a ser una foto estética porque este dedo quedó totalmente deforme. ¿Cómo pasó esto? Estaba saltando en el Energy Fitness en una llanta, no calculé bien, le pegué de esta forma, por ahí tengo el video, le pegué de esta forma la llanta y me lo quebré. Es muy fácil quebrarte un dedo y no percatarte. Entonces a los días siguientes yo iba al trabajo y cada vez el dedo se estaba poniendo más verde, negro, espantoso y en ese entonces estaba trabajando con Virginia Ramírez e Iñaki Álvarez y me dijeron, Maki, eso está roto y mi dedo estaba así como en zig zag y yo les decía, no, claro que no, no está roto, no sé qué. Y efectivamente me fui a hacer una radiografía a los tres días y el dedo estaba roto, roto, roto. De hecho fui a Hexatlón, las leyendas regresan o el título que tuviese con el dedo roto. De hecho a mi exproductor que quiero mucho, Limón, le dije voy a ir a leyendas pero solo si pones cosas como de juegos físicos tipo fútbol o lo que sea porque no me puedo colgar porque tenía el dedo roto. Dicho esto, pobre Mónica, de verdad no entiendo muy bien en qué momento se lo fractura pero bueno, es un poco molesto. Sin embargo, tanto Dariana como yo que vivimos estas cosas, Dariana, bueno, ya saben que Dariana es una tora y en el rugby o rugby, no sé cómo se dice, es así, siguen jugando, se lo jalan y aunque haya una fractura siguen. Entonces, bueno, esperemos que Mónica se recupere. Fue de las cuerdas, Maki. Y también para hablar del tema de Aureli contra Fer Corona y contra Saeed. Bueno, Slash contra Saeed. Me están poniendo que qué pasó con la jefa de las barras de las praderas. Espero que esté bien, no manchen, no me asusten. Bueno, quiero reconocer y eso ya lo dije en una entrevista. Aureli en un montón de sentidos. Número uno, porque ella, muchas veces yo les he contado que a mí me gusta, que a mí me gusta el límite, ¿no? Muchas veces lo viví con ella en retos de altura, en uno de un péndulo. Por otra parte, también en el tema de fuerzas extremas era increíble competir contra ella porque sacaba mi mejor versión. Ella es más pesada que yo, es mucho más musculosa que yo y para mí era siempre como que me tenía que poner en un modo bestia para poder enfrentarla, ¿no? Entonces, de verdad quiero reconocer porque para mí era bonito competir contra ella. Y por otra parte, la valentía que mostró al no pedir segundos de compensación también se me hizo impresionante. Justamente yo cuando llegué al estudio, después de que nos despedimos, le dije a Andrea, a una de las productoras, Andrea deberían poner como por regla que el tema de los segundos para un tiro mujer-hombre esté establecido, ¿no? Y entonces Andrea me dijo, es que estaba establecido pero Aureli lo negó. Entonces, de verdad, mis enormes respetos. Sabemos que esto es como por unos días y regresan, pero nada, no quería perder la oportunidad de reconocerla como deportista. Esperemos que se vaya, pues, como todos en algún momento nos iremos del programa, como muy satisfecha de las cosas que hizo y de lo mucho que mejoró en todas estas semanas. ¿Está Saeed por acá? Y estoy leyendo que está corrigiendo a alguien sobre la ortografía. ¿Qué hace el buen Saeed P? A ver, vamos a conectar a Saeed P. A ver. Saeed P. Después de esta llamada, acabo de ver que Jair... Ahorita tenemos que escenar. ¿Qué pasó, mi Maki? ¿Cómo estás? Ahorita, déjelos, pido. Los globitos de hielo, ¿verdad? Ok. Espérame, Maki. Es que estoy curando a mi bebé. Voy a pedir que le traigan sus hielitos. ¿Qué pasó, Maki? Es que estaba corrigiendo. Ahorita te cuento. Espérame. Por eso puse lo de... Espera. Pues te estaban tirando hate y no saben ni escribir, que no mames. Ay, mami. Adelante, adelante, ¿me escuchan? Traigan, por favor, dos globitos de hielo. Por favor, ni te desgastes. Ni te desgastes. Es la gente así. Ay, ya sé, pero pues ya sabes. Ya me controlo más, la verdad, pero pues... Me cae gordo que echen este hate y... Y primero aprendan a escribir. No manches. No manches. Hasta acá. Llega hasta el coxis. Y pues así estoy. Adelante. Ahorita ya estamos pidiendo hielos y cosas para... Gracias. Para la rodilla de Dariana y para mí. Ay, ay, ponlos, por favor. Gracias. Miren, pedimos unos globitos de hielo. Ya los vi. Ay, están buenísimos. Están buenísimos. Las compresas calientes. Pero ahora, ahora que terminemos de cenar. Gracias, ahora les aviso. Gracias. Oye, bebé. Y pues así vamos. De hecho, me toca, fíjate. Me tocan mis medicinas que están aquí. Tantitas medicinas. Para pagar la luz. Sair, Sair. Gente que, o sea, según yo lo están haciendo como en buena onda. No es hate porque si no yo te refería. Están diciendo que es lonja. No tengo ni un gramo No tengo ni un gramo de grasa Mi porcentaje de grasa es de 8% Oye, mira No te arriesgues tanto Lleva otro en tu lugar Ni un gramo de grasa Ahí está Enseñándonos los cuadritos Que ahí yo creo que están maquillados No están maquillados Queremos saber cómo están Hoy no pasé Ay, güey, mi espalda Déjenme, tomo mi Tafirol, se llama ¿Y qué? Ay, güey, la medicina que me toca ahora ¿Te la tomas sin agua? No, no manches, primero la pongo en la boca Ah, ok, ay, no Dije esto y es como No manches, pero aquí me llego a tomar Te lo juro que me puedo tomar 8 al mismo tiempo Ya aprendí ahora con todo esto O sea, me toca de a 4 pastillas Y así de un jalón Ay, güey No te nos vayas a ahogar Oye, a ver Si queremos ver a Dariana, por favor Que estamos preocupados todos por ella Mi bebita Es que se está desmaquillando Ok Mira, aquí está Mi bebe chita ¿Qué onda? Hola, bebé ¿Cómo vas del dolor? Bien Me duele apoyarme un poco Pero Me duele apoyarme Me duele apoyar la rodilla un poco Pero ya yo creo que es nada más que se desinflame Y todo fine Bueno, sabemos que tú siempre estás con lesiones Por el deporte que practicas Así que considero Que Bueno Que no nos tenemos que preocupar ¿No? No, todo easy Ya mañana como si nada Venga Venga Eso quería oír Para poder dormir tranquila Porque mis cobras Tienen que estar así Sí Todo bien Todo cool ¿Tú? ¿Todo bien? Eso, bebita Sí Estoy muy cansada La neta El día de hoy Y mañana tenemos que llegar muy temprano Ya sé Muy temprano Digo Va a estar padre Pero Pero sí Sí Pero Voy a tratar de dormirme ¿Ustedes a qué hora se duermen? Pues ya Ahorita cenamos Y ya nos dormimos Igual Yo me despierto A las seis y media Para tomar clase Ay no, Dariana Es que quiero Quiero decirles En serio que Dariana Dariana y yo Y yo Estudiamos en la misma uni En la Nahuac Norte Saludos hasta allá Yo en la sur Ah Bueno Yo en la norte Dariana en la sur Dariana toma clases Mientras está maquillándose O sea De verdad Una campeona Intelectual Y deportiva Eso es lo que tenemos A lo que tenemos que aspirar A deportistas 360 Así que bebé Muchas felicidades Gracias Gracias Te mando eso Descansen Y recupérense por favor Los dos Descansa Igual Besos Bye 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 Tengo que cuidar Mi changarro Gente Pues si Si yo pudiera Hacer un recorrido Con todos mis cobras Para ver cómo están Y así Lo haríamos Pero no sé O sea Supongo que ahorita Todas las personas Van a regresar En sus casas Pero bueno Oigan A ver Era meter a alguien Recreo Sí Justo eso No puedo creer Que Magda Se enteró No puedo abrir El coso Otra vez De las De los invitados Voy a tener que colgar Porque se trabó ¿Qué les iba a decir? Yo hablé esas cosas Con Andrea De mi De mi coach Drago Drago No es Bueno Drago O cualquier persona Ya también se lo expliqué A él Porque lo empezaron A etiquetar demasiado Lo cual se agradece Y lo cual Es un espacio curioso Y también para que ustedes Me entiendan Ay Qué cara Voy a tener que cortar Y otra vez Empezar Bye Regreso en un segundo ¡Gracias! ¡Gracias!